Estamos en el Centro Comercial Mirador, aquí en esta zona tan linda de Canarias, este gran centro comercial, con el presidente de... El patronato de fiestas de la Concepción y la Caña Dulce. ¿Nombre? Anatael Santana. Yo sé cómo es, pero que lo diga él. Vamos a ver, vamos a comenzar. Ya muy pronto comienza la fiesta aquí en la Caña Dulce, ¿no? Sí, estamos ya con los últimos preparativos, ya estamos dándole los retoques finales. El día 30 de noviembre ya comenzamos con el pregón. Y nada, aquí lo que nos queda es empezar y que la gente venga a disfrutar de una de las fiestas más importantes de Canarias y de las más antiguas, ya tiene ya 514 años de historia. Tradiciones, tradiciones, y me alegro mucho de que la gente canaria mantenga las tradiciones, mantenga la canariedad, no solo un día, sino todo el año. Sí, por supuesto. Eso es evidente. La fiesta es una vez al año, pero nosotros intentamos desde el patronato que esto perdure durante cada día de cada año para que las tradiciones, el fervor y la cultura, todo lo que nos rodea, la canariedad, se siga manteniendo y los jóvenes sigan apostando por la historia, sobre todo, y la cultura canaria. Vamos también a puntualizar una cosa. ¿Qué año me dijo que llevaba las fiestas estas de la Caña Dulce? Las fiestas de la Caña Dulce ya estamos en los 514 años de historia. ¿De historia, no? Sí, señor. Aquí en Ginámar. Y otra cosa también importante, bajo el punto de vista, ¿Caña Dulce, la historia de hacer las fiestas, cómo fue? Bueno, ya eso, ya estamos, ya nos vamos, el tema de la Caña Dulce ya está desde el siglo XVI, XVII, en el que un poco se empezó a comercializar y a cultivar la Caña Dulce aquí en Canarias, en Gran Canaria. Y la parte religiosa, que es la, digamos, la parte antigua, es la que lleva estos 514 años de historia, es la que engloba lo que es la fiesta de la concesión en la Caña Dulce. Pues antes llamé al Padre Báez, que estará con nosotros también, como historiador y como buen comunicador, con su permiso, también nos va a hacer un resumen también de la Caña Dulce. Muy bien, me parece muy bien. El Padre Báez también es conocedor de la historia de Canarias, y es importante que toda la gente nuestra, de la isla, pues también se manifieste y pueda aportar siempre algo a lo nuestro. ¿Caña Dulce ya por aquí hay poca, no? Sí, hay poca, pero bueno, se ha recuperado, se ha recuperado. Ahora, por primera vez después de muchísimos años, volvemos a tener Caña Dulce y Nama. El Patronato ha comprado este año más de la mitad de lo que se va a gastar en la fiesta. Seguimos manteniendo la tradición de muchos años que la compramos en Mogán, pero este año, después de muchísimos años, volvemos a tener Caña Dulce en Nama, y este año pues se degustará y se repartirá entre todos los que nos visiten y participen en nuestra fiesta. ¿Qué nos barata la Caña Dulce? Bueno, ya no es como antaño, antiguamente sí, pero ya la Caña Dulce ha bajado de precio. No, pero yo que no es muy barata tampoco. No, 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 no es tan barata, pero bueno, es lo que hay, hay que pagarla y hay que mantener, hay que mantener porque la Caña Dulce es un producto tradicional nuestro de siglo, desde el 16, 17, como bien dije antes, y como todo hay que mantenerlo, es parte de la tradición. Y yo, y no le quiero quitar tiempo porque tiene que organizar un poco el tema, hemos estado estos días hablando con gente que tiene Caña Dulce plantada y no quieren lanzar al vuelo porque va a ser una de las industrias que están subiendo una barbaridad porque los precios de la Caña Dulce para hacer ron y muchos derivados, está ya que, es que no hay. Y están intentando muchas personas plantar Caña Dulce para que entre un poco de dinero, ya que los gastos son mínimos. Sí, eso también, a mí me ha llevado también noticias de eso, incluso tengo ya noticias de que se va a formar una asociación de agricultores de la Caña Dulce aquí en Gran Canaria. La Caña Dulce va en auge otra vez, es verdad que ya tenemos diferentes puntos en la isla que producen bastante caña, como bien en Mogán, en Vecindario, en Ginama, ya me han dicho que la producción vaya más también y esto es algo, pues, es bueno, es bueno, la verdad que es bueno que este producto histórico de nuestra isla, pues, que vaya más. Es importante porque así también los agricultores de nuestra isla, pues, tienen otro, digamos, otro motivo más para seguir trabajando en nuestra tierra. Pues no te quito más tiempo porque ahora mismo comenzará la rueda de prensa, aunque yo siempre intento, pues, hacer las entrevistas antes de comenzar la rueda de prensa porque aquí te explayas un poco más que ahí, porque ahí luego, pues, preguntas y demás. Y qué otra cosa te decía, colaboración, aunque yo no quiero entrar en política, a mí no está en estas alturas de la vida, que hay, es que hay en las campañas políticas arriba, yo me refiero a nivel de la... ustedes que están patrocinados por alguien, ¿les ayudan? ¿El Ayuntamiento, Cabildo? Sí, bueno, nosotros, el Cabildo y el Ayuntamiento de Telde colaboran como cada año. Es verdad que nosotros, la mayor parte de, digamos, de los dineros que se sacan para organizar todos los actos de la fiesta se sacan a nivel de empresas y uno de los patrocinadores, por ejemplo, es el Parque Comercial Las Terrazas Mirador y todas las empresas que tenemos en Ginámar, prácticamente todas, de Telde y de otros municipios. Y después, pues, también la colaboración de los feriantes y ahí un poco, pues, juntamos todo este tipo de personas y son los que nos hacen también que ayudar que esta fiesta, pues, se mantenga y siga, y siga para adelante. Yo también por el compañero Oliva, ya que está el pobre hombre, no el pobre, digo, en el buen sentido, ¿no? Y de buen corazón, siempre moviéndose por una banda y por otra. Si ustedes le dan un pendrive con las empresas que han colaborado, nosotros no le vamos a cobrar nada. Y Oliva, pues, le puede poner, como dándole la gracia a las empresas colaboradoras que han hecho este evento, porque siempre yo creo que es importantísimo. Hombre, televisión cuesta mucho dinero, muchísimo dinero. De hecho, televisiones de Asidio, que se ve en toda la isla, Lanzarote y Fuerteventura, que no sea la Canaria, a las peninsulares. Me imagino que hoy no viene casi nadie, porque hoy día, desgraciadamente, le damos la espalda a las televisiones que lo lleva, las romerías que lo lleva, las costumbres que están con ustedes siempre en los campos y en todo. Y luego mucha gente, pues, desgraciadamente, se acuerda con los grandes para un momento. Pero yo creo que la canariedad es día a día, momento a momento, y reconocer a personas como Oliva, que están todos los días. Y no porque yo ahora mismo tenga la productora del canal 15 Canarias, pero yo creo que tienen que hacer un poco de reconocimiento y acordarse un poco de lo más humildes, creo yo, por lo menos a hablar. No, hombre, sí, está claro. Está claro que aquí el conjunto de todo lo que rodea este tipo de instituciones, de colectivos, una parte importante son los medios de comunicación, gente como Oliva, que se hace kilómetros y kilómetros en... ¿Quién le agradece? ¿Quién le da las gracias? ¿Quién nos felicita? Hombre, nosotros generalmente, bueno, yo particularmente siempre ahí, pues, siempre que lo veo, siempre, pues, está claro que lo animo a que siga ahí con su trabajo, con esa labor que la verdad que también se va perdiendo, porque ya muy poca gente queda que se dedique a patearse en los municipios y las fiestas para que la gente siga conociendo y recordando dónde se celebran, pues, una de las fiestas importantes nuestras, está claro que hay que darle la enhorabuena y felicitarlo por la labor grande, grande que hace, sobre todo aquí en nuestra isla de Gran Canaria. No solo está para Canal 15 el amigo Oliva, sino él y el hermano Servando, que también están, porque ellos tienen su página, su página también en YouTube, y que la cual le digo que lo sigan, porque los programas de Canal 15 Canarias también salen, como no, en las páginas de ellos, que ellos luego, durante el programa, les va a salir también a ustedes donde sale todo esto también. Pues, no le quito más tiempo, ahora sí que le digo, como hombre joven, como hombre canario, como hombre de tradiciones, cualquier cosa, llame a Oliva, explíquele que nosotros iremos a echarle una mano. Y si tiene, como le digo, estas empresas que han colaborado con ustedes a hacer el montaje de las fiestas de la caña dulce, pues, también decimos, no le vamos a cobrar nada, no vamos a pedirles nada, las empresas que colaboraron con ustedes, porque siempre es bonito que en toda la isla, y también en Fuerteventura y Lanzarote, se vean los eventos por Canal 15. Sí, sí, sin problema. Yo, entonces, ya me pongo en contacto con Oliva, le podemos pasar un programa donde sale lo que es, aparte de los actos religiosos, los actos culturales, y donde tenemos ahí, pues, toda la publicidad de todas las empresas que colaboran con nosotros. Sí, sí, de Oliva, y pues nada, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ustedes, y espero que verlos por la fiesta de la conciencia de la caña dulce, y que igual que todos los que nos visitan, todos los vecinos, pues, también puedan ustedes disfrutar de nuestras fiestas que están próximas ya. Yo lo único que digo también, para terminar, que usted no se imagina la cantidad de gente que hay en los hospitales, en sus casas, sin poder moverse, gente que no se puede, por su enfermedad, llevar las imágenes. Si una cosa me aguanta a mí, a mis años ahora mismo, no hay ningún, que un anciano, con mayor respeto a los ancianos, y a Oliva, es el cariño que se le pone a las cosas, porque nos acordamos de cuántas personas hay en hospitales, de cuántas personas hay que, como dicen ellos, gracias por darme una hora de felicidad, por darme dos, gracias por una cosa, gracias por otra. Y son ustedes las que nos hacen tanto a Oliva, acervándole hermano y a mí, luchar mucho, luchar mucho por ustedes, antes que nada por ustedes, por los enfermos, por la gente que no puede moverse, por eso. Y yo le doy las gracias también, como no, a estas empresas canarias, que están colaborando con las fiestas canarias y las tradiciones. No lo hacemos por protagonismo, no por dinero, somos tontos. Tanto Oliva como yo, somos tontos. Al final de mí hay que hacer frente, porque esto es legal, con un autónomo y pagando impuestos, que ande usted por la vida, sí, pero es por ustedes, por la gente enferma y por mantener un poco de la canalidad que decimos. Muchas gracias, caballero. Muchísimas gracias a ustedes y yo les sigo diciendo y les animo a que sigan con esta labor. Como usted dice, es importante que llegue a más gente posible, a toda la gente, pues, por los motivos que puedan, que fueran, no pueden llegar hasta ciertos puntos y disfrutar de ciertas fiestas, festejos y demás. Y ustedes hacen que esto, pues, haga llegar a todo este tipo de gente y puedan disfrutar de otra manera todo lo que conlleva la canariedad y la parte festiva de nuestra isla, sobre todo en Gran Canaria. Oye, para terminar ya, perdona, un señor que le hicieron el cañadurce, ya murió, claro. Sí, 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 murió hace unos años. ¿Le haré un homenaje? No, no le hemos hecho bien. Ay, los canarios, los canarios. Es verdad. ¿No le da un poco de pena? Es verdad que le puedo decir que lo hemos estado hablando estos años y yo creo que a corto plazo habrá un año, un día, en el que le hagamos ese homenaje. Incluso este año lo estuvimos sondeando, pero con tantas cosas y también, verdad, que somos poquitos aquí en el patronato para organizar esta gran fiesta. A veces nos deportamos tanto que nos olvidamos de ciertas cosas y una de las cosas es el homenajear a este tipo de personas que fueron referentes y fueron una institución en las fiestas de Gran Canaria y de Ginábal, sobre todo por el nombre, ¿no? Pepe el Cañadurce, si no mal no recuerdo. Y es verdad que sí, que en algún momento habrá que hacerle un homenaje a una persona que fue, digamos, referente en las fiestas de Gran Canaria. Pues nosotros lo hacemos, y es que es bien una palabra tras la otra, nosotros lo comprometemos a divulgarlo, a divulgarlo todo, para hacer, como le digo, un homenaje a Pepe el Cañadurce, porque yo creo que se lo merece. Otro también de Telde, que es Antonio Ravelo, que creo que también es el gran olvidado. Este gran artista, cuando uno era niño, cantaba, llevaba el nombre de Telde por delante. ¿No se acuerda usted de Antonio Ravelo? Yo ahora mismo he escuchado algo, pero es verdad que no... Pregúntela a sus padres por aquí. Sí, por suyo. Yo le tendría que preguntar a la gente más mayor, porque yo, digamos, soy el más joven, casi del grupo aquí, y es verdad que todavía se me escapan ciertas cosas, desgraciadamente. He aprendido mucho estos años, y he conocido, pues, muchísima gente, y he aprendido de todo un poco, para eso estamos aquí, para ir aprendiendo también día a día y año a año, y es verdad que todavía hay ciertas cosas de ciertos años que se me pueden escapar, pero vamos, que lo tendré en cuenta también. Los de Cañadurce, por favor, se los pido, se ponen de acuerdo con nosotros, con los amigos Libra, que colaboramos en todo lo que podamos. Ahora sí le pido, no hace falta hacer el día de la fiesta, para hacerle un día ahí en Ginamar, ahora panero, febrero, cuando termine la fiesta, una fiesta que podremos hablar con empresarios, y por lo menos la tortilla, y por lo menos algo, una fotografía o vía positiva. Yo me acuerdo cuando era pequeño, él venía en los coches de horas antiguos, y el hombre decía, soy el Cañadurce de Ginamar, y el hombre gracioso, buena persona, y un canario campellano. Por favor, se los pido, no se llaman como los políticos, que se olvidan de todo, y se acuerden de la gente para las elecciones. Yo lo que les pido es, por favor, se los pido, que cuente con nosotros, para hacerle un homenaje a Pepe Cañadurce. Pues sí, lo tendremos en cuenta, la verdad que sí, en ese sentido, yo creo que se lo merece, como usted ya han dicho, y creo que habrá que buscar el hueco, y el día para hacer ese homenaje a una persona que difundió y propagó las fiestas a su manera por los diferentes pueblos de Gran Canaria. Muchas gracias, caballero. Gracias a ustedes. Si tú quieres hacer una entrevista, échala tú a él ahora. Gracias. Gracias. Gracias.